Bueno, nos preguntamos si podrían verse empañados los próximos Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia, en Sochi, este próximo febrero del 2014, luego de esta prohibición de propaganda homosexual que se vive en Rusia. Vamos a hablar de esto con Ron Breneski, activista comunitario, gracias por estar en A Mano Limpia. Un placer. Y con Carlos Guillén, periodista deportivo, bienvenido. Gracias. Carlos, ¿tú crees que sea una oportunidad de quienes se oponen a esta discriminación de género en los próximos Juegos de Invierno? Es una ventana muy grande que tienen ellos. Toda vez que esta ley fue firmada y aprobada por el Parlamento ruso y firmada por el presidente en el mes de junio, el Comité Olímpico Internacional y todos los movimientos LGBT hicieron un gran llamado para pedir que esta ley fuera derogada, fuera suspendida. Lo que se hizo en definitiva, pasado mes y medio después de que se aprobara, fue que el presidente de Rusia por decreto anuló esta ley, pero solamente por el periodo de los Juegos Olímpicos. Es decir, por tres semanas nada más. Entonces, fue un logro. Es decir, se puede hacer lo que estaba planeado hacer. Cualquier persona, cualquier deportista puede levantar la mano en favor de este movimiento. Y no va a ser penado. Las sanciones venían solamente por hacer propaganda o por hacer el proselitismo en función a favor del movimiento de gays y lesbianas y transgéneros. Pero con multas inclusive hasta 3 mil dólares y expulsión del país inclusive. Pero ya por este periodo de tres semanas que van a durar estos Juegos Olímpicos, ya queda levantado. Vuelve una vez que se apague la llama olímpica. Bueno, pero lo más importante es la lucha que se va a llevar a cabo. Es importante también que no tengan pena o que no tengan un castigo quienes promuevan sus derechos a favor de los homosexuales. Pero, ¿podría como activista comunitario o deberían otros deportistas de otros países sumarse a esta lucha? Mira, increíblemente lo que ha sucedido con esta ley es que ha creado una unificación, un espíritu de unión de parte de todos los grupos, no importa de orientación sexual. El hecho es que en este momento muchos equipos han dicho que después de participar se quitarán sus camisas y tendrán los colores de la bandera que promueve la comunidad LGBT. O sea, la bandera que llama Rainbow, ¿no? Hay muchos grupos que están diciendo que si se permite una violación a un grupo de la sociedad, se está permitiendo la discriminación abierta. Y jamás hemos tenido una controversia tan fuerte en los Juegos Olímpicos, tanto de invierno como en verano, como lo tenemos en este momento en Rusia. La última vez que vimos un acto del gobierno meterse a discriminar a una persona fue precisamente durante el nazismo, cuando Hitler no permitió que se le reconociera correctamente a un afroamericano. En este momento el movimiento LGBT se ha unificado mundialmente. Estamos convocando, primero se convocó a un boicot, hemos cambiado ahora el boicot. Estamos recomendando que salgan y que salgan con sus colores, que le dejen saber a los rusos que estamos aquí, que vamos a estar luchando y que no nos estamos olvidando. No es un tema de orientación sexual, es un tema de derechos humanos y dignidad para todos. Bueno, y así también lo han hecho saber no solamente los deportistas, sino también cantantes, importantes personalidades de la música. Recientemente Selena Gomez se le prohibió en septiembre, le negaron la visa en Rusia y no se pudo presentar, no porque ella estaba a favor de esta lucha, sino porque uno de los activistas en Rusia la quería usar a favor de la causa. Pero ya Lady Gaga lo había hecho previamente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. I'm 26 años. I'm from Manhattan, New York. And I believe that men and women deserve to love each other equally. Call me, Russia. Arrest me. I don't give a f**k. Do you? Do you give a f**k? I don't think you did, because you're a bunch of bad kids. Come on! Bueno, y esto fue justamente en un concierto en San Petersburgo, Rusia. Carlos, ¿tienes alguna cifra de cuántos deportistas en los Juegos de Invierno que son de esta comunidad podrían estar participando? Hasta ahora no se ha hecho un censo en ese sentido, porque obviamente es una decisión personal de darlo a conocer o no, y no se llevan estadísticas precisas para saber cuántos van a participar. Pero sí hay un gran movimiento que va a estar presente. Si bien los Juegos Olímpicos de Invierno tienen mucho estilo, tienen mucha delicadeza, hay deportes que son rudos. Háblese, por ejemplo, del hockey sobre hielo, por decirte uno nada más. Inclusive dentro de este deporte hay muchos que participan en la NHL, que es la liga profesional mejor del mundo, en la cual participan muchos jugadores aislados, muchos jugadores de Europa del Este. ¿Y qué hay del patinaje sobre hielo? El punto es el que voy. Muchos jugadores del hockey sobre hielo, de la NHL, son miembros de una fundación que se llama You Can Play, que apoyan precisamente estos movimientos LGBT y muchísimos de ellos están a favor de esta idea. Entonces, ahora, tenía muchos puntos en contra el gobierno de Rusia al mantener esta ley, y por ello, desde los más rudos hasta los no tantos, pues tienen su derecho a expresarse en los Juegos Olímpicos. Ahora, lo que me llama la atención es que en Rusia, Rom, un 90% aprueba esta ley. Bueno, hay que entender primeramente un poco de la historia del pueblo ruso. El pueblo ruso ha vivido 75 años de un comunismo donde no entendían lo que era libertad. Segundo, es un país tradicionalmente con ideas machistas muy, muy afercadas, no a este siglo, sino al siglo antepasado, estamos hablando durante el tiempo del zar. Existen tradiciones sumamente malas, no están abiertos, no están expuestos a lo que nosotros, afortunadamente, sí estamos expuestos, más conocimiento, más tolerancia. Primero, hay que entender que el pueblo ruso todavía no entiende lo que es democracia. Han confundido muchas veces su democracia con libertinaje. Y eso que nosotros tenemos que enseñar, que hay otras formas de ser siendo respetuosos y que nos den la oportunidad en la Unión Soviética o la antigua Unión Soviética o en Rusia que existen otras cuestiones. Aplaudimos a los artistas que van, por ejemplo, Alton John y otros que van a participar y a hacer actividad porque están diciendo, estás bailando a nuestra música, estás cantando, bailando, escuchando a la gente que son miembros de la comunidad LGBT, casos como Sir Alton John, Madonna, incluso hasta Ricky Martin. Yo he tenido el privilegio de haber estado en Rusia y he visto a personas rusas cantar vida loca. Bueno, Lady Gaga se ha declarado abiertamente bisexual. Bueno, no importa, eso ya son cosas personales de ellos. La cuestión es aquí importante, es que Rusia se tiene que abrir al resto de Europa como se está abriendo al resto del mundo de tolerancia. Si el propio Papa Francisco ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién es Rusia? Y el señor Putin para juzgar y condenar a un grupo de personas por expresarse diferente. Bueno, y también otra de las que se pronunció a favor de esta comunidad fue Cher. Vamos a escuchar. Probably no one will ever ask me to come to the Olympics and either be a goodwill ambassador. I mean, there were a couple of different things offered. So it was hard in one way to say no, but then in another way, there was no, you know, it's a no-brainer. You just, you know, you can't do it. You can't. You know, your heart doesn't let you go there. Como Cher, como dice ella, que su corazón no le permite estar allí, la asistencia de deportistas, de personalidades en estos Juegos Olímpicos de Sochi podría verse influenciada por la tendencia que pueden tener las personas a favor o en contra de esta ley en Rusia. Inclusive, podría estimular mucho más la participación. No harán deportistas que digan yo no quiero ir por, sino sencillamente ahora sí voy y voy a hacer lo que quiero hacer, voy a decir lo que quiero decir porque no hay ningún tipo de limitación. Bueno, pese a que inclusive hay grandes deportistas del mundo. La reina del salto con Pértiga, que es rusa, Yelena Isinballeva, fue una de las principales voces que salió a aplaudir la aprobación de esta ley. Precisamente con comentarios, contra comentarios como este, es que van a ir quienes sí se consideran miembros del movimiento LGBT para ir a decirles, mira, aquí yo estoy y estoy junto a ti. Carlos, ¿y va a haber una manifestación conjunta o se ha hablado que siempre al finalizar las competencias, van a haber alguna integración o algún tipo de demostración a favor de la comunidad? Hasta ahora no se ha dado a conocer esto. Lo que sí se ha anunciado cuando se aprobó la ley hace varios meses era que se iban a hacer unos Juegos Olímpicos de Invierno paralelos dentro del movimiento LGBT para dar una bofetada en la cara al presidente Putin y a todos los que aprobaron esta ley. Pero hasta ahora no se han hecho comentarios específicos si van a haber manifestaciones a favor y todo esto. Esto, recordemos que es un periodo breve, son tres semanas nada más en la cual la ley va a estar levantada por decreto presidencial y a las tres semanas vuelve. Incluso es algo interesante, en la ciudad de Miami, Miami Beach en el 2014, recibimos los Juegos Internacionales Gay y precisamente estamos insistiendo de que Rusia envíe un equipo a participar. Bien, gracias Ron Breneski y Carlos Guillén por haber estado en La Mano Limpia. Hacemos una pausa amigos, al regreso seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!